qué tal amigos de youtube bienvenidos nuevamente al canal y como podrán ver estamos jugando nuevamente The Legend of Zelda A Link to the Past y bueno justo donde nos quedamos aquí en la pirámide que bueno en el mundo normal es el castillo de Hyrule y bueno pues aquí están las cosas un poquito oscuras y bueno en este mundo son otros siete Dungeons y me parece que el último serían ocho y bueno vamos a buscar entonces los siguientes Dungeons para comenzar con la historia, ya no me acuerdo bien cómo está el rollo Dungeons entonces aquí ya estamos como en un laberinto que es el camino al primer Dungeon y no me acuerdo si es que era algo antes pero bueno aquí hay una flechita como pueden ver eso es de buscar el camino aquí a ciegas ya tenemos un mono aquí es Kiki de monkey can you spare 10 rupees? claro que le voy a dar 10 rupees good choice I will accompany you for a while si no le das rupees no viene contigo y no te saca de un problema que viene ahorita entonces y aquí es donde lo ocupamos me da 100 rupees te abro la puerta y pues sí hay que abrola por favor afortunadamente tengo un montón de rupees me estoy pudriendo en rupees entonces va y activa el switch y nos abre la puerta el primer Dungeon de Dark World Maldito mono no perdón ya estamos aquí no 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 afortunadamente tengo ferris Y bueno, no es tanto problema. En realidad ya me había chocado el ruido y aquí había corazoncitos, pero bueno, ni modo. Y todavía no traigo los polvos mágicos. Esto a dónde me lleva? No sé. Y aquí salgaza la salasta. Oh, es mi celda. I'm locked in the internal rock on top of that mountain. I know you are doing your best, but please hurry mother fucker. Ok, y a eso vinimos nada más a eso. Hay una jaja. Tengo mis polvos mágicos. Por ellos. Pero bueno, ya después. Y aquí. Así que me iba a llevar a algún otro lado. Así que me iba a llevar a algún otro lado. Vamos a ver. Son nada más dos pisos. Pero hay bastante, bastante mapa que explorar. Primera llave. Sí. Ahí volvimos a listos. No. 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 Yo tengo la llave para el cuarto de día y medio, pero voy a explorar aquí abajo. No. 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 Ok. Este no nos puede empujar. Bien. y aquí el rollo es que ya no me acuerdo qué hacer, pero bueno tenemos una llave aquí probablemente ponemos otra en el siguiente cuarto o por ahí adelantito y estas tortuguitas se le ocupa el martillo para voltearlas y después darles en la barriga entonces ahorita no las puedo meter creo que si aquí pongo pero si ahí la pongo y me caigo, caigo ahí abajo, pero no hay nada no sé, ahorita vamos a ver eso para estos hay que correr, brincar y adiós ah, qué pesa la clásica de Charlie y la flecha en el ojo y bueno hay que esperar a que se avance toda la animación de cómo se recorre la pared para que salga esta escalita oh, no traigo el martillo bueno entonces, ok no puedo ir ahí abajo a ese cuarto hasta que no tenga el martillo y para obtener el martillo uff ha, ha, ha tortugas ¿Y ahora qué hago tú? A ver... ¿Y ahora qué hago tú? Y aquí sí caigo al otro piso. No tengo otra llave, entonces... Ahí está. ¡Ah! 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 y esta es la mera bomba que hay que poner para agarrar el tesoro grande según yo es el martillo es donde ocupamos el martillo y toma que tomes estilo las tortugas de mayo no me dan pues un corazoncito ni nada hombre entonces el jefe está en el basement tengo que ir a ese cuarto de la derecha por flojo ok entonces aquí es donde ocupo el martillito no 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 ¡Gracias! ¡M акку introduced! ¡Ay! Me morí otra vez... ya es谷 mi segunda febio, entonces ahora si tengo que tener cuidado... Sé que para ahí hay un cuarto de fieles, pero no sé si valga la pena ir a la otra, espérate. Ok, no hay nada. Es el mero portal. Donde hay que llegar y esto te lleva directo a donde están aquí las. Ok, jefazo time. No, no, espérate. No, no. Más bolitas. Diagonal, diagonal, diagonal. Ok. Colazo. Ay, 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 ay. No, espérate. No, bolitas, no. Ah, qué intención. No. ¿Qué onda con las bolitas? No manches. Ah. No se muere. Ya me andaba matando y se me habían acabado las ferries, pero tómanla, perro. Toma, 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 toma. Y bueno, tenemos el primer cristal de la primer Maiden que fue secuestrada y bueno, pues está ahí en un cristalito para sacarle su poder o algo. No sé. Hacer un poco de exposición. Entonces esta señora me va a dar la ubicación de los otros dungeons, de las otras partes, de los otros cristales. Yo ya los debo tener marcados. Claro, ahí están. Y bueno, tienen un numerito, pero en realidad hay algunos que puedes hacer fuera de orden. Claro que conviene hacerlos en orden porque pues uno que es así ordenado y pues seguimos el orden natural de las cosas. Pero bueno, nos tardamos un poquito más de lo que esperaba, pero ya así son estos dungeons, ya se tardan un poquito más dando vueltas y perdido y así. Entonces bueno, le vamos a dejar aquí por este episodio. Muchísimas gracias por estos videos. No se olviden de darle like, de suscribirse al canal y bueno, chequen ahí por ahí el canal de mi cuate Aldo en Titipollo en YouTube. Y bueno, no queda más que decirles. Nos vemos mañana por un poquito más de algo más aquí en Danny the Dog. Bye. Chau. 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 Chau.